Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla Sumed Waster Bueno chicos, tenemos la skin de Jax Astromante, realmente exclusiva de Wild Rift y quizás también exclusiva de China, ya hablaremos de eso Pero bien, una skin realmente que a mi, en lo personal, me encanta, quería una buena skin de Jax Y creo que ahora la vamos a tener, pero ya hablaremos realmente de cómo está el asunto y qué es lo que se comenta alrededor de esta skin Porque bueno, es una skin conmigo legendaria, con la temática de Astromante que ya por sí es genial A mi realmente me encanta, veamos este ya, lo que serían los efectos y todo dentro de la partida Vean esa capa, realmente una locura, es una skin incluso que se habla que te trae 58 líneas o más o menos así de nuevas voces y cosas así Como la skin de Yasuo Soul Fighter que vino recientemente, bueno, algo así, ese estilo será Fíjense en la espalda, cuando ataca, Jax realmente mira, va acumulando esa aura así de luz, ese círculo Que mira, va creciendo con los ataques básicos, es un detalle genial, eh O sea, cuando ataca, es que realmente aparece eso, esa era la primera habilidad Como estamos viendo, quizá como es una habilidad rápida, no se nota tanto el efecto Pero tiene un salto genial, ¿no? Tiene un salto que a mi realmente me gusta, después lo puede capturar y lo subí en Twitter Y bueno, la animación realmente a mi me parece bastante bien Vemos ahí como se ve el arma también Tenemos la segunda habilidad, vean, vean eso Vean eso, vean eso, así que genial, se nota que cuando se queda también parado el campeón Puede hacer algo, porque ahí lo hizo Ahí vemos como se coloca, ¿no? Esa arma, que ahora sí parece que Jax tiene un arma de verdad, ¿no? Algo así parece, ¿no? Ah, bueno, esa sería la segunda habilidad Ahí está hablando con el salto Como se ve la animación, obviamente con la primera Bastante clean, creo yo Ahí tenemos la tercera habilidad, vean eso Como gira, obviamente ahí, ¿no? Para aplicar el stun Bastante bien también Linda animación, creo yo Y hizo que este video está a 720, chicos Así que es el video original de donde lo estamos viendo a 720 Pero se ve bastante bien, ¿no? Vemos como le ataca la Jinx Vemos la tercera, que es enorme, ¿no? Como es este, Jax se ve enorme, amigo Ojalá quisiera el record que tiene PC Sería una locura Estamos viendo lo que serían los ataques con la definitiva Cuando lo tienes, la pasiva, ¿no? Ahí está, el tercer ataque, como se ve Es una animación, obviamente, completamente diferente a el resto de los ataques Y ahí cuando la activa Vean cómo se ve ese Jax con esa estela O sea, con ese círculo alrededor de Astromante Y cómo tiene toda esa aura ¿No? Igual Bueno, yo creo que la ulti de Jax es un poco eso No hay un poco más que hacerle Pero vean, tiene algo de animación cuando la activa Y ahí es como se ve el campeón realmente Haciendo todas las cosas Todas las animaciones Bastante, bastante bien Nada mal, creo yo Vemos un poco su retirada, su vuelta a base También tiene una linda vuelta a base Mira ahí cómo se... Es el Eva Es genial Ahí llega base Veamos su animación de muerte también Está, desaparece en modo estrellas O algo así ¿No? La constelación se desvanece Y veamos su salida de base Que es también una locura, ¿no? Recordemos que este aquí, como digo, es legendario Así que vean Cuando Jax sale de base Va literalmente volando Y encima aquí también tiene una animación Mira La verdad que a mí me encantó la skin, chicos Yo creo que es bastante bien para hacer una skin de Jax O sea, yo creo que más ¿Qué más le podemos pedir, no? Una skin de Jax Bastante bien Con los efectos Con las habilidades que tiene el campeón Sobre todo de esas formas Que se pueda hacer una skin, ¿no? Vean, está dentro de la partida Como haría Y para mí, como digo, queda muy bonito A ver Y bueno, un poquito de cómo Jax está tan roto, ¿no? Además, es un campeón bastante fuerte, ¿no? Yo realmente lo juego cada tanto Y por eso realmente me gusta la skin Y seguramente me gustaría comprarla Porque Hablemos un poco, ¿no? Ahí está lo que sería el Splashar Ahí cómo se va a ver Realmente con su animación, como siempre Y Hablemos un poquito O sea, lo que sucede Y lo que se está comentando Es que este skin va a ser gacha en China, ¿no? Es una skin que aparentemente va a ser gacha en China Entonces lo que nos da a pensar Que podría ser exclusiva de China ¿Por qué? Porque A ver Se supone que de este lado del mapa La skin que sería gacha Sería la ETF, ¿no? Y apuesto que allá también Entonces ¿Qué es lo que va a hacer Riot, no? O sea Porque si no coloca esta skin En la tienda normal Y sería la gacha Sería la ETF Pues si no van a ser dos skins gachas También la gente pensaría Bueno, que la pongan gacha Igual que el otro lado El tema con esto Es que nos fue anunciada Como tal En las notas del parche Eso es algo que tenemos Algo bastante claro Todos chicos No van a ser la nota del parche Solamente se mostró la skin de Vex Y el croma mítico de ETF Podría ser una jugada de Riot Para no mostrar la skin Y como que entre comillas Dar sorpresa A parte de la comunidad Que obviamente no está enterada En las noticias Como digo Ya la sacamos acá Y ya la sacamos acá Y también se había filtrado Pero Este Podría ser Una jugada en ese sentido O realmente Podría ser Realmente Lo que Lo que dice realmente Que no sale la nota del parche Es que no va a estar disponible En nuestras regiones Así que como digo Hay que esperar un poquito más Hay que esperar un poquito más Cuando ya las redes De Wall Street Están anunciando el evento Y hagan cosas así Directamente veremos Si realmente Jax Astromante Esa skin legendaria Va a llegar Y va a estar disponible En la tienda normal Como cualquier skin Común Corriente Esa skin legendaria O realmente va a ser Exclusiva de China Pero bueno chicos Que opinan ustedes Al respecto Que les parece la skin Sobre todo eso Que les parece la skin Está bonita La comprarían Creen que está bien Para hacer Jax Y realmente Ojalá Como digo Que esté disponible Para todos Y que bueno El que quiera comprarla La pueda comprar Así que bueno chicos Esto sería todo El día de mañana Seguramente también En la mañana Veamos un poquito Lo que sea la skin de Vex Que también saldrá El teaser Y todo lo demás Pasa que sale horario En la madrugada De Latinoamérica Por ejemplo Y obviamente Esperaremos hasta la mañanita Para poder subirlo Y verlo aquí todos Así que bueno Espero que estén bien Feliz día para todos chicos Aquí les hablo Los amigos Nos vemos en la próxima Y hasta luego